¿En qué están Getty YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. En la transmisión le dije que había un tema pendiente que quería comentar y es este que trae el diario El Líbero, que es en qué posiciones la U va a buscar ya reforzarse para la temporada 2023. Estas posiciones, creo yo, son en función de los extranjeros, porque justamente dan cuatro. En la actualidad sabemos que tenemos cinco extranjeros y actualmente tenemos solamente a Hernán Novik como el único extranjero que aún va a tener contrato. Vamos a ver si se respeta o no, ya lo he dicho porque, bueno, si termina el año como termina, yo no sé si Hernán Novik va a continuar. Al margen de lo que querramos, si alguno lo quiere o alguno no lo quiere, Companucci no lo usa, no lo usa y ya ha demostrado en más de una ocasión que no lo tiene en cuenta. Y con esto también creo que podríamos ya decir que parece, porque si es así la información, parece que la próxima temporada van a volver a ser cinco extranjeros. Novik tiene contrato, si se respeta, más los cuatro, que según Líbero se está buscando. Bueno, el tema de los cupos de extranjeros se estaría manteniendo. En lo personal a lo mejor aumentaría uno más, pero creo que al menos como mínimo se debería mantener, creo que está bien. La verdad es que no me gustaría para nada si se reduce como antes, ¿no? Sobre todo el tema de extranjeros en cancha, ¿no? Que estén sentados, ¿no? Los cinco que se puedan mantener en cancha. Yo realmente pienso que todavía no deberíamos sentenciar si Novik se va a quedar. Sobre todo creo por el tema de Hernán Novik, porque después de todo, si la información es tal cual, estaría acá aceptando el contrato de Novik, ¿no? Como un quinto extranjero. También hay que tener en cuenta que Companucci en cierta manera lo ha estado poniendo un poco más. De todas maneras, como que ha dado un poco su brazo a torcer, porque hubo un periodo antes del clásico, sobre todo, donde Novik no jugaba para nada. O sea, no tenía participación. Comenzó a veces, jugaba muy, muy poco. Y ahora último, también ha entrado muy poco, es cierto. Contra Cristal, por ejemplo, entró muy poco. Pero jugó de titular y creo que es el principal cambio en el medio de manera ofensiva, ¿no? Porque en un momento hasta Vilka tenía un pie por encima de él. Yo creo que Novik ha escalado por sus actuaciones, pero creo que Companucci no está siendo justo. Y acá está el tema. Novik va a querer seguir en esta posición la próxima temporada. Alguno dirá, ¿tiene contrato? Sí, pero si Companucci no cuenta con él y si Companucci tampoco hace la gran cosa por que él se quede. Yo pienso que prácticamente le está diciendo, no te necesito. Así que no hay que descartar el tema del cupo de Novik, creo yo. Por ahora, yo en lo particular lo tendría en cuenta como que se va a quedar. Porque tiene contrato, obviamente. Y bueno, mientras no exista una información que nos diga que Novik no se está planteando o existe ahí un rumor, no vamos a sacar a Novik de la ecuación. Por ahora, Novik se queda. Y a ver, vamos a ver lo que nos dice el diario Líbero, ¿ok? Dice, de acuerdo a la información del diario Líbero, ya la U tiene definido los puestos en donde se va a reforzar la temporada 2023, ¿no? Bueno, los puestos que menciona acá el diario Líbero son el central zurdo, ¿ok? Volante de primera línea, o sea, 6. Extremo, un extremo y un delantero. Son 4, como le estábamos comentando. Puesto por puesto, voy a dar mi opinión. Primero, vamos a sacar conclusiones. Si buscamos un central zurdo, ¿cuál es el central zurdo actualmente? Kina. Prácticamente, si la información es real, o es tal cual en todo caso, nos está diciendo que Kina y Alonso, adiós. Zurdo es por Kina y lo de extranjero por Alonso. Yo creo que debería ser así. Además, sería lo más lógico, ¿no? Tiene que estar clara la salida de Kina y Alonso. Tendríamos que empezar a debatir acá quiénes van a ser titulares la próxima temporada. El extranjero tiene que ser titular. No puede llegar un extranjero, sobre todo en esa posición, a ser supleto. Ahora, tenemos a Guzmán y a Rujel como jugadores que la mayoría quiere que la próxima temporada se empiecen a consolidar. Yo pienso que sí es justo lo de un extranjero zurdo. Para mí, la prioridad número uno tiene que estar entre el central y el delantero. Me gustaría que la U gaste más el presupuesto en un delantero, en el centro delantero, el nueve. Porque el nueve, los goles ya sabemos, no podemos cerrar. Lo del central también es importante. Lo pongo como segunda prioridad. El extranjero tiene que venir para jugar en el once. Si es así, ¿quién sería su acompañante? Tenemos a Rujel y a Guzmán para que se ponga en el otro sector. Si somos conscientes del tema Rujel y Guzmán, sabemos que Guzmán está un paso por encima para Companucci porque Guzmán ha estado de buena manera, ha estado jugando bien. El último partido le costó un poco más, pero bueno, normalmente viene rindiendo de buena manera. Aparte de esto, Guzmán es joven y también hay que tener en cuenta el tema Rujel porque obvio, yo quiero que se le renueve. Termina contrato. Obvio, la mayoría quiere que se le renueve. El problema acá es que es que quiere. Acá pasa algo similar con Novik y van a darse cuenta que un poco las decisiones de Companucci también pueden influir en si un jugador se quiere quedar o no. Porque la purga va por un lado, pero hay jugadores que creo yo el hincha quiere que se quede, la mayoría en todo caso. Y a lo mejor las decisiones de Companucci empiezan a condicionar. Por ejemplo, lo de Novik y ahora lo de Rujel. Rujel no juega y se ha sido injusto, creo yo. ¿Por qué? Porque Nikina y Alonso han estado mejor que él. Han estado muy mal. Y Rujel, las veces que ha jugado, lo ha hecho bien. ¿Y qué se ha ganado? Ser suplente eterno y ni minutos. Porque Rujel en el clásico sobre todo, hasta gol metió. Y apenas vino Kina, apenas vino Alonso, titulares. El último partido jugaron los tres, Kina, Alonso y Guzmán. Pero porque Kina jugó el lateral. En este partido con Melgar y los siguientes, recién ahora se va a empezar a ver si Guzmán realmente se ganó el puesto. Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que todos somos conscientes de que Guzmán se ha ganado el puesto. Pero espero yo que Kina y Alonso salga con, no, Kina y Alonso titulares. No, la experiencia. Porque si no, hermano, a ver, quiere sacar a Kina y Alonso, según la información que estamos viendo acá. Y yo creo que sería lo más lógico. Y van a terminar jugando y Guzmán, que se supone que se va a quedar. Rujel, que yo creo que se tendrían que quedar. ¿No? Y una vez Rujel y Guzmán. Si son los que se van a quedar. Y además, Kina y Alonso no han hecho nada para estar encima de ellos. O ser titulares. Nada, absolutamente nada. Pero bueno, yo creo que van a terminar jugando o Kina o Alonso. Uno de los dos, ¿no? Mínimo, mínimo. Repito. Pero no darme con la sorpresa que van a jugar la dupla Kina y Alonso. Espero que no. Porque sería un nivel de terquedad ya peor de lo que estamos viendo. Pero en el caso Rujel, tú ves, no tienes minutos. Incluso a mitad de temporada se habló, se barajó. Me acuerdo que creo que Navarro fue el que declaró que lo quería. Y finalmente Rujel se terminó quedando en la U. No fue a préstamo. Quería ganarse un puesto. Hizo partidos buenos. Nada, nada, nada. Entonces tú piensas, si es así esta temporada, la próxima temporada va a ser igual. Yo creo que Rujel seguramente tenga sus ofertas. Él es un chico joven. Tiene que jugar. Como mínimo disputarse el puesto. Acá es donde yo digo, tiene que disputarse el puesto entre Guzmán y Rujel la próxima temporada. Yo lo veo así, yo creo que lo de un jugador de experiencia bueno, que marque diferencia de verdad. Extranjero sí es prioridad para pelear el título. Pero a lo mejor el otro rol, el otro central puede salir entre Guzmán y Rujel. Yo creo que sí puede. Sobre todo si Guzmán termina siendo titular. Pero si para Companouche viene y pone a Kina y Alonso, entonces, hermano, Rujel no se queda ni de vainas. Y además vamos a buscar otro central porque no lo está poniendo. Pero bueno, vamos a tener en cuenta que Guzmán se queda para la próxima temporada, Rujel también. Bien, ojalá, ojalá. Pero lo del extranjero, zurdo, para la próxima temporada, prioridad. De todas maneras, de acuerdo, al 100%. Luego volante de primera línea. Acá también entra el tema Companouche. ¿Por qué? Companouche cuando recién llegó jugábamos con un 6. O sea, era giving un mixto. La coyuntura mandó también, la coyuntura manda. La coyuntura manda a que giving retroceda y prácticamente sea un 6 más. Comenzó teniendo llegada con gol y terminó siendo un acompañante de Murrugarra. Pero porque la U lo necesitaba. Ahora, lo más normal, creo yo, es que para la próxima temporada, giving vuelva a tener más libertad. Entonces, en ese contexto, jugaríamos con un 6. Y si Companouche es real que está buscando un 6 extranjero y Murrugarra termina contrato. Yo, Murrugarra, veo que estoy haciendo una buena temporada y me buscan un aplazante. Porque el extranjero, a ver, seamos sinceros. Si viene un extranjero, tiene que ser titular. A lo mejor se lo piensa al momento de renovar. Porque, ojo, también hace poco salió la información en Campeonísimo. Hay posibilidades que Murrugarra sea convocado a la selección. Ya si Murrugarra es convocado. Y si juega por la selección. Si juega bien peor todavía. Pero puede aumentar su caché. Puede aumentar su cotización. Y yo viendo algunos clubes acá en el fútbol peruano que tienen volantes en ese lugar. Ya mayores. Otros que no son 100% 6 como Murrugarra. Falta marca. Hay que tener cuidado que no lo quiten. Yo, verdad, me aseguro con Murrugarra. Yo no estoy del todo de acuerdo, en pocas palabras, con que la U se refuerce con un 6. Porque también, toda la temporada, le gustó mucho a Murrugarra ganarse el puesto de titular. Y Jacob, hermano. Ahí está, Jacob. No rindió. Que acá también hay la información que Jacob no va a continuar. Y es más, dicen acá que Jacob es consciente. En Líbero menciona que Jacob es consciente de que no ha estado a la altura. Ojalá que eso influya para que no tengamos tanta pérdida. Porque Jacob termina contrato el próximo año, a fines. Entonces, si Jacob se va, tendríamos que tener pérdida. Sería lo más lógico y lo más normal. Si Jacob se pone una mano en el corazón y no en el bolsillo. Ojalá que sea. A lo mejor la pérdida no es tan grande. Lo más lógico y lo más normal. Y lo que tocaría es que sí. Porque la cagamos con el contrato tan largo. La cagamos. Bueno, tocaría asumir la responsabilidad. Pero ojalá que Jacob al menos se haga ese. Si es así, de todas maneras, Murrugarra no era del gusto de Componucci. Trajo a Jacob. No lo quería, puso a VAR. No lo quería, o sea, no lo ponía, no lo ponía, no lo ponía. Prefería otras cosas antes de que Murrugarra. Perdimos puntos importantes por su terquedad. Y ahora comienza la próxima temporada. Y sale la información. Que quiere un 6. Todavía no le convence a Murrugarra en todo caso. Si es así. A menos que jugamos con doble 6. Si jugamos con doble 6. Me cae la boca. Y bueno, pero yo no veo eso. Yo pienso que lo de Givin retrocediendo se da por coyuntura. O sea, pienso, ya con el plantel armado por Componucci, creo que va a buscar que el equipo pueda jugar con un 6. En estos momentos no se puede, pero eso es lo que va a buscar, yo creo. Yo, la verdad, pensaría bastante en el hecho de traer un 6. Yo primero me aseguro como Murrugarra. Y luego lo del 6, uy, dependiendo de quiénes se quedan y quiénes se van. Voy a comentar un poco sobre esto, pero luego el otro es un extremo. Se quiere un extremo. También, según el diario de Ibero, la U hace bien, creo. Hace bien. Porque me parece que también un extremo sería mi tercera prioridad. Yo creo que esos tres, para mí, claramente. Un delantero, uno. Un central, dos. Prioridad tres, extremo. Mínimo uno. ¿Por qué digo mínimo? Porque, bueno, pienso que podríamos traer dos. O sea, pienso que podríamos traer dos. Los extremos creo que el único que se va a quedar a priori es Polo. Aunque, lo que yo digo de mínimo dos, porque con lo que ha pasado con Polo, si es que Polo termina saliendo, ¿no? Bueno, podríamos traer otro extremo extranjero ahí. ¿Por qué necesitamos un 6? Otro extremo podría ser. Yo no lo vería mal, ¿ah? Dos extremos buenos extranjeros que rindan con gol. Porque después de todo, Polo. Polo, su temporada global ha sido baja. No ha sido buena. Todo el año, desde que llegó hasta el final, no ha sido buena. Su mejor partido contra Alianza, como es contra Alianza, como que es determinante para que el hincha, ¿no? Lo respalde. Pero la realidad es que en un cómputo global, Polo no ha estado a la altura. Es más, en la fase 2, Polo ha tenido muy buenos partidos. O muy buen partido. Y buenos partidos. Pero también ha tenido partidos malos. Último partido, por ejemplo, no fue la gran cosa del Polo. Sí creo que ha mejorado. Pero a lo que yo apunto es que si Polo se va, yo no creo que estemos perdiendo, como me dijeron por ahí, a Cristiano Ronaldo. No estamos haciendo la gran pérdida. Peor sería que se vaya Murrugarra, por ejemplo. Para mí sería más peligroso la salida de Murrugarra que la salida de Polo. Yo creo que mínimo un extremo. Pero pueden ser dos. Ahora, que tiene que llegar a un extremo peruano, eso sí, de una. De calle. Porque además, Alberto Quintero es muy probable que se vaya. Viene un extranjero. Va a depender. Pero yo creo que deberíamos apostar por ahí. Por ahí. Más o menos. Dependiendo también, repito, de quiénes se van y quiénes se quedan. Todo esto puede variar si se da alguna salida sorpresiva. Que uno no tenga en cuenta. Ya sea porque, bueno, se quiere salir del club. O porque hay una venta. O porque el club finalmente pasó algo. Y digo, ¿no? Como en el caso de Polo. Bueno, no sé. Pero yo creo que está bien. Yo estoy de acuerdo con lo de un extremo. Como mínimo. Eso sí. Un delantero centro. Bueno, acá no hay nada que decir. Yo ya lo he dicho. Para mí necesitamos un delantero. Sí o sí. Tiene que gastarse la mayor parte del presupuesto en el 9. Zucar para mí no es para que esté titular en la U. No tiene nivel titular. Todo el año, no. Es más. Durante los años gastados, Zucar no ha demostrado. Lo recién ahora último ha estado más o menos tratando de mostrar un nivel. Pero le alcanza para eso. Justamente es lo que es mano dura. No te puede tapar los ojos unos dos meses, tres meses buenos. Por cuántos años de Zucar ya en la U que no ha estado rindiendo. Entonces, prioridad. Sí, un 9. Necesitamos un 9. A lo que yo iba con lo del 6. Y lo del extremo. Yo más o menos he tratado acá de decir o buscar un porqué. La U estaría tratando de reforzarse en esas posiciones pensando en Copanucci. Y también pensando quiénes se podrían ir, quiénes no. Pero mi opinión final. ¿No? Repito. Yo estoy de acuerdo con lo del central. Yo le expliqué por qué. Lo del delantero estoy de acuerdo también. Lo del extremo estoy de acuerdo. Más o menos. Porque podría llegar a otro extremo. Y acá quiero llegar. ¿Por qué pienso esto? Porque el volante no pienso que sea tan prioridad. Porque después de todo Murrugarra nosotros buscamos el objetivo. Número 1 cuál es. Campeonar. Entonces tenemos que enfocarnos en la Liga 1. Vayamos a la Copa. No vayamos. Estemos en libertadores o no. No importa. O sea, eso no debería afectar en nada. O sea, vamos. Vamos. Cumplimos con ir. Y listo. ¿No? El tema económico. Pero estamos ahora en otro momento. Lamentablemente la coyuntura nos lleva a otra vez. Poner nuestras cartas en el torneo local. Entonces la Copa Sudamericana está bien. Que vayamos. Pero no influye en nada. ¿No? Entonces. Pensando en la Liga 1. Murrugarra yo creo que está bien. Ha demostrado alcanza con Murrugarra. Quizás alguno querrá alguien con más salida. Quizás justamente. Compa Nucci quiera alguien con más salida. Por eso buscaba un extranjero. Pero tiene tanta prioridad de eso. Recordemos que esto es importante. Porque acá se llama el plantel para toda la temporada. Compa Nucci puede traer aquí. Pero durante todo el año vamos a tener que aguantarnos los jugadores. Compa Nucci se puede ir. Los jugadores no podemos sacar a tantos jugadores otra vez. ¿Cuánta pérdida tendríamos? Y además está el centenario. Es importante traer jugadores que necesitemos realmente. Si llega un 6. No lo veo mal. Y siempre y cuando no afecte otras posiciones. Por ejemplo. Lo del extremo. Vamos a ver el caso Polo. Ojo. Pero Quintero si se va tiene que llegar un extranjero. Y tiene que llegar un peruano. Como mínimo. Si es que no viene otro extranjero. Pero yo apunto acá. Las posiciones que debería reforzarse. Aparte. El centro delantero. El central izquierdo. Y el extremo. Tiene que ser. O un lateral derecho. O un extremo. Yo sé que lo del lateral derecho. Lo he dicho que no es determinante. Es decir. Normalmente los equipos de fútbol buscan jugadores determinantes. Un lateral no es tan determinante. Es importante sí. Pero determinante no. Determinante es el delantero que hace goles. Determinante es el central que los evita. Incluso el 10 que los genera. Por eso que los equipos no se refuerzan tanto con laterales. Lo alianza es raro. Pero normalmente no vemos equipos que traen laterales. Acá en el Perú. Extranjeros. Y es más. Afuera. Hay. Hay. Pero porque los equipos son mayores. Pero normalmente no es tan prioridad. Así como los arqueros. Tampoco se busca mucho en los arqueros. Ahora. ¿Por qué pienso que sí es bueno traer un lateral derecho? Pese a que Corso ha mejorado. Yo lo he dicho. Corso ha mejorado. Porque yo viendo. El lateral izquierdo primero. Está Santillán y Canías. Pero se vaya Santillán o no. Hay laterales izquierdos en el Perú. Pero no hay laterales derechos. Prueba de esto. Es lo de Roberto Villamarín. La temporada pasada Roberto Villamarín le fue bien. Vino la U y nada. Y esta temporada yo viendo los laterales derechos que tenemos. No me arriesgaría nada. No me arriesgaría. Yo creo que actualmente hay muy pocos laterales derechos. Si me ponen a Lora. Me dicen. Ok. Lora puede venir. Yo digo. Ok. Es posible. Creo que ahí sí podríamos plantear. Digo. Creo que sí. Porque Lora tiene un nivel que pienso yo que puede destacar en la U. Pero si no es un lateral ya que ha destacado un equipo que pelea arriba como Lora. Podríamos mencionar los de Melgar también. Claro. A Ramos. Pero no está. No es viable. No es viable. Y no quiero que venga otro Roberto Villamarín que rinda en un equipo afuera. Y luego acá viene y no rinda. Entonces. Ahí está. Lo que yo digo. Sobre traer un lateral derecho extranjero. Porque. Yo no creo que sea buena idea que Corzo sea el único lateral derecho. Porque no hay otro. Ceballos termina contrato. Y no creo que sea bueno renovarle a Ceballos. ¿Quién? Vamos a poner a Ruge el lateral derecho. Vamos a poner a Guzmán el lateral derecho. Otro central. Entonces. Que se peleen el puesto. Que se peleen el puesto. Y si Corzo le gana al extranjero. Ok. Pero. Si el extranjero que viene le gana. Que juegue. Un lateral ofensivo. Sobre todo eso. El extranjero tiene que ser un lateral ofensivo. No otro defensivo. Ya tenemos a Corzo como defensivo. Bueno. Un lateral ofensivo. Es lo que yo pienso. Repito. También esto depende. De. La coyuntura. De quienes se vayan. Y quienes se queden. Porque tampoco me desagradaría. Que venga otro extremo. Con gol. Con desborde. No lo veo mal. Lo que pasa es que. Yo pondría como prioridad. Al extremo. Si es que. En el fútbol. Pero no existiera. Laterales derechos. Con nivel. Pienso yo que la mayoría. Es una moneda al aire. Es lo que pienso. Por eso que pongo lo del lateral. Por sobre lo del 6. Y por sobre lo del extremo. Pero ustedes me pueden poner en la caja de comentarios. ¿Qué opinan? Sobre esto. Sobre esta información. Es mi opinión. Además nos damos cuenta. Que hay muchos jugadores. Que pueden condicionar. Pueden estar condicionados. Por el tema con Panucci. Pero bueno. No me voy a extender más. Así que. En fin gente. Esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen. Y me vean. En una próxima oportunidad.